Hola, mi nombre es Diego Peña y me encuentro con Pedro, uno de los tres extranjeros que viene a vivir la experiencia antioqueño 31.9. Estamos aquí en la cabina de esta emisora porque vamos a hacer un recorrido por la radio de nuestra ciudad. Llevamos como 54 emisoras más o menos. 56. 56. Si no te olvides las últimas. Antioqueño te invita al reencuentro de las estrellas de la salsa, con artistas como Charlie Aponte, ex vocalista del Gran Combo de Puerto Rico, Andy Montañez, Tito Rojas, Richie Reggie y Bobby Cruz, en la Carpa Cabaret, este sábado 8 de agosto. Pedro, ¿qué tal los géneros musicales de acá? Bien, bien, muy variados. Qué buena onda la gente. Muy bien, yo estaré entonces con Elizabeth, Benjamin y Pedro, tres extranjeros que vivirán la experiencia antioqueño 31.9. Porque con antioqueño, la feria sí es feria. ¡Gracias! ¡Gracias!